Por ti volvía a quitarle el corazón Por ti volvía a mirar la esperanza Por ti volvía a mirar la ilusión Por ti volvía a quitarle el corazón Por ti volvía a mirar la esperanza Por ti volvía a cantar tu alegría Por ti es un segundo amigo mío Por ti es un amor vivo a vivir Es por ti volvía a mirar la esperanza Venirá, apelo directo que te quiero Quiero sentir que la vida no me tome Porque sentirte tristeza yo recuerdo Por tantos desengaños que yo tuve Creí que nunca más sentía valor Para confiar en mi corazón y mi cariño Para entregarle entre los brazos y mi amor Pero no me haces tú con un cariño Por ti volvía a mirar mi corazón Por ti volvía a mirar la esperanza Por ti volvía a morir la esperanza Por ti volvía a tener una ilusión Por ti volvía a enamorador la cara Por ti volví a enamorar a sonreír Por ti he vuelto a cantar tu alegría Por ti resucitó la vida mía Por ti sola, por ti volví a vivir Por ti sola, por ti volví a vivir Por ti sola, por ti volví a vivir ¡Bravo! Muchas gracias, estamos bendigados